Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, hay algunas referencias importantes al final de la diapositiva, pero como la gente aquí os ha escribido dudas y si tenéis internet, casi todo lo que nosotros vamos a ver lo podéis ver en detallado aquí en esta URL. Es la página de referencia de Android. Gracias. 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 Básicamente. ¿Qué hace este R.java? Cuando tú creas un recurso, o creas una cadena, o creas una imagen, o metes una imagen, etc., él lo que hace es analiza el nombre de la imagen, compila el R.java y te crea un identificador para acceder a un identificador para acceder a él directamente, programáticamente, en vez de referenciarlo como quiera referenciar cada tipo de recurso, te crea una entrada en el R.java y puede referenciar su idea y su identificador que une el recurso con la manipulación del recurso en java, automáticamente. Luego la vamos a ver en el máximo. Los recursos van en la carpeta R.j. y aquí, pues bueno, podéis seleccionar una serie de carpetas, en la llave tenéis lo que son las vistas, esto es uno de la interfaz de otra aplicación, con un editor así visual y editor de XML, que se suele utilizar a mi parte del tema. Música y vídeo en la carpeta R.j. que la puedes crear, hay constantes y strings, en balón, las constantes de otra aplicación, porque puedes crear aquí un fichero, que se llame como quieras, y detallarlas constantes, no, constantes, si no, las cadenas. Colores, dimensiones, etc., todo eso va en R.j. Lo de los strings, ¿verdad? Lo de los strings, eso, vale lo que era el multidioma. Sí. Está hecho para eso. Ah, por eso. Luego tu una carpeta que ves ahí, strings, está carpetada Luz, luego creas otra que se llama Luz-En, por ejemplo, con string, y él automáticamente ya coge esa carta, con el código ISO, coge esa carpeta. Vale, y así como manejo de clips en general, bueno, esto es un clips normal, hay una vista, que si no la tenéis ponenda, que está muy bien, que es la vista Logcat, que es el log del móvil, vamos, o el emulador, y te va contando, pues eso, depende del nivel de login que puedes configurar, o del tag, te va mostrando toda la información. No va a salir en la vista consola normal de clips y se va a seguir en esta vista Logcat. Y lo que es el emulador, que no sé si lo habéis lanzado, podéis lanzarle con F11 para debug, control F para RAM, y ahora, se os saldrá la primera vez, una cosilla, si queréis una imagen del emulador, hay una casilla, que es un checkbox, que se llama Snapshot, creo que es, marcarla, porque lo que te permite es que cuando cierras el emulador, te hace una Snapshot, una máquina virtual del emulador, de la imagen del emulador, y luego cuando volvéis a lanzar, tarda muchísimo menos, si no, os va a volver a cargar todo y tarda un huevo. ¿Dónde está ese checkbox? ¿Dónde está ese checkbox? Eh, cuando vas a la, a la, a la WD. Cuando creas, cuando creas aquí, en la WD. Cuando des a new. Esta es la pantalla para crear dispositivos virtuales. Sí, sí. ¿Dónde está el brazo en la WD? ¿Aquí? Vale. Luego ya cuando la hacéis, podéis quitarla o ponerla, pero si no la ponéis ahí, os va a dar la opción después. Bueno, hemos empezado esto, porque hay un método para la velocidad. No, había un emulador... Hay varias formas. Eso es muy bueno. Pero... O sea, vamos a entrar en ella, que os puedes comunicar. Esto es como lo que hago en China, en MS. Y luego va a faltar todo. No cerréis el emulador. O sea, no cerréis la ventana del emulador cuando cambiéis algo. Simplemente volver a lanzar el emulador con F11, con F11, con F11, con las teclas de run, debut, y ya os lo vuelve a lanzar. Pero no cerréis la ventana del emulador, porque si no, cerráis el emulador de sí. Y en el día a día, ¿qué es mejor el emulador, luego los dispositivos positivos? Eh... Bueno, depende, depende. Si lo tenéis que probar, hay nueve resoluciones, pues no te queda otra que... Vale, pero para ir haciendo tal... En el día a día, el emulador es el más... Vale, es que ya supieron que lo iban a mejorar, pero ya lo han mejorado más o menos. Es que hay una noticia ya en el blog que... El regulador sí lo ha ido mejorando y ya han subido una imagen a la de la Universidad de KManager de una imagen de ChicoSinthesis y oficial de Android, como os comentaba Mario de que el tema del regulador se acumula pero ya hay una imagen virtual que le ha que organizar las aplicaciones y que va más rápido. Pero bueno, aún así van muy lentos, lo mejor con diferencias desarrollar el dispositivo. Si tenéis la posibilidad y habéis traído el cable, he traído dos cables, si acaso alguien si tenía dispositivo lo mejor es que os intentan probar en el móvil. Además os haréis problemas de escala, porque cuando tenéis el emulador más o menos va a respetar que es la encho normal o no, pero la escala de la pantalla no es lo mismo. Entonces entra el aspecto rápido, entra ya ahí en juego. Si vais a hacer los otros dispositivos, si tenéis los dos, pero nosotros cuando trabajamos tenemos un Galaxy Nexus, GFI y los que tiene la gente. Entonces vamos probando y es más más rápido. Vale, pues visto esto lo hacemos en general, sobre todo lo más destacable en la anterior dispositiva es la vista de LoveCard en el momento que os casten. Y de ahí, o sea, no os queréis intentando probar cosas, ir al LoveCard y eso, el emulador, lanzable... si no, si sabéis que en un sistema se hace una prueba, lanzar el LearnRank, que va bastante más rápido, pero en general, si podéis, eso os arregla en el dispositivo. Vale. Pues veamos a la... de la posibilidad de hacer un par de prácticas. Eh... actividades, componente básico de las aplicaciones. Hay una actividad que es la principal. Eh... esto es un... hay un stack de actividades. Entonces, Entonces, según hace esta aplicación, la actividad principal, que es la que está marcada como launcher o como mail, va directamente al principio de la pirámide. Si tú desde esa actividad creas otra actividad, pues otra actividad se pone por encima. Si haces volver, esa actividad se va y se crea la actividad de la que estabas. Entonces, según ves abriendo actividades, se van metiendo en una actividad. Bueno, las actividades son clases normales que tienen la clase activity del solitario. Ahora, siempre, con una actividad sin más, sobreescribe el método en CREAT y establece la vista con la que actúa. El método en CREAT es lo que hemos visto ahora. O sea, según hemos creado la aplicación de CREAT, nos crea una actividad básica con el método en CREAT, que recibe un bundle de SAP Vista en Sistema, vamos a ver qué es, llama a su padre y hace un SerContentView de RelayOutMain. SerContentView es fijar la vista que se va a mostrar. Y ahora, RelayOutMain es la clase R, tiene un identificador de todos los recursos que hemos creado. Main es, al final, es un XML. No podemos consultarlo desde aquí directamente, pero si vamos a ResLayOutMain, aquí tenemos nuestra vista. Y así tenemos, podemos escribir, y tenemos correcciones, el tiempo de ejecución, de combinación. Vale, y es muy, 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 muy importante que la actividad haga lo que tenemos que hacer muy, muy rápido. Porque si tarda ligeramente más de 5 segundos, que sale un precioso diálogo de actividad no respondiendo, que pone, vamos, la actividad no responde, ¿qué quieres hacer? ¿Esperar o parar? Estadísticamente la gente siempre puso a parar. Normalmente, la responsabilidad de la actividad es pintar a pantalla. Si tienen otras responsabilidades a mayores, suelen ir a otra clase y van a cargar, con actividades asíncronas que luego van. Otra de las cosas que siempre digo es, las actividades no se pueden distribuir. Puedes marcarlas para ser distribuidas y para que el recorregador de basura esté limpio. Pero no puedes distribuir, como tal. Entonces esto, cuando estoy programando ello, os vais a cargarlos en la gente de Google, porque esto es una de las mayores brutales. No poder eliminar la dirección del stack. Porque decís, bueno, sí, he cogido y tal, tienes un método finish, y dices, bueno, activity finish, ya está. Entonces tú, cuando probar la aplicación, vas para adelante, vas para atrás y aparece otra idea. Entonces, eliminado. Pero él ha dicho, no, necesito memoria, porque no he lanzado el garbage corrent. Entonces, está, 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 está. Hay una serie de trucos con flags y tal, que es algo más avanzado, que sí que te permite crear todo el stack y tal, pero tienes que ir haciendo cosas muy raras con algo que se ve tan simple como eliminar la vida. Es muy importante la NR, entonces, si tenéis algo que va a tardar más, o sea, si tenéis algo que no sabéis por qué va a tardar, o sea, una consulta o algo de internet, no va en el, en el, la actividad principal de la actividad. O sea, cualquier cosa, o sea, en plan de, no, no, si tenéis una consulta HTTP, te van a tardar miles de puntos, no, no. O sea, todo lo que tenéis por ahí de recoger datos, de, de procesar, de calcular, todo eso va por debajo, en background, y ya está. No, 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 solo, en la actividad, pintar, pintar el interfaz, pintar lo que sea, que eso es bastante rápido, y no, no es va a bloquear. Vale, pues vemos en el ciclo de las actividades, eh, según si no arrancas tu aplicación, hay un ciclo estructurado que sigue todas las actividades, todas las actividades. Entonces, hay que tener que tenerlo un poco en cuenta para, para hacer una serie de cosas si es necesario. En general, eh, pues eso, cuando la actividad comienza, se llama el método CRIE, entonces, es un método que vive en todas las actividades, es el método que se suele implementar, el resto son, por cierto, vamos, todos son emocionales, pero el que vas a ver siempre es el CRIE. Eh, según se clara la aplicación, la actividad, se llama el método CRIE, y ahí se suelen hacer las cosas que necesitan y realizar la actividad, pues, no sé, consultar estados de botones para fijar cosas, para datos, etc., lo que sea, llamar a otras tareas en background que me calculen cosas, casi todo se lo hacen en el método CRIE. Y, después del método CRIE, que inmediatamente después se llama el onStart y el onResume. Sí, 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 sí. Todos esos métodos se llaman simple, de forma secundaria, están implementados en la actividad padre, si uno no lo implementa y simplemente se llame lo que haga la actividad, la empresa de actividad padre, y ya está. Eh, la de todos, y ya se muestra la actividad. El onStart y el onResume están basados para implementar cosas muy, muy ligeras, que tienen que ser aún más breves que lo que sea la actividad, o sea, lo que es el onCreate, y todo ello en conjunto debe tardar sustancialmente menos de un segundo. Y... Y... Ahora vamos a tarde, que voy a explicar. Eh, cuando otra actividad, eh... Ya antes de nuestra actividad llamamos otra actividad, o el usuario se va a tecla home y se va al escritorio, o cina notificación y selecciona otra actividad, se llama al onPost y al onStop. El onPost se llama cuando la actividad, eh... Cuando otra actividad, eh... Como vamos... Eh... Sustituye la actividad en la que estábamos. Y ahí podemos hacer, pues guardarla de datos, etcétera, de los que llega el usuario. Es un método, una forma de saber qué es lo que tenemos que guardar. Lo que queramos hacer cuando la actividad se... Eh... Sustituida por otro, lo hacemos ahí. Si no es guardar el estado actual de la actividad, porque... Necesitáis que el estado... Porque luego cuando volváis en el estado, se va a reiniciar, o un contador, o lo que sea. O aquí podéis guardar. Tenéis el bundle, que en el instante es el 6-instance bundle. Eso se va pasando, entonces ahí podéis meter cosas y luego recuperar más. Eh... Eh... Hay una... Eh... Luego, mediadamente después, salvo en el caso en que la actividad siga siendo visible, porque si cargáis un model panel, por ejemplo, lo que es un alert o un confirm de web, simplemente se llaman los bugs. Y cuando el otro termina, pues... Eh... El otro tendrá su ciclo, etcétera, y... O sea, cuando... El model panel y el confirm, eh... Termina, se llaman los resum... Al resumir, la... La aplicación. Si no es un model panel y es otra actividad en sí, o sea... Es un... O sea, es una actividad de... Cámites de pantalla. Cámites de pantalla. Cámites de pantalla. Se llama non-stop. Nuestra actividad se para. A partir de aquí... Eh... Android no te garantiza que tu actividad sigue viva. Eh... Puede... Aunque... No la hayas... Eh... Terminado con Phoenix. La puede matar si... Si anda... Mal de memoria. Eh... También la puede matarlo en bugs. Pero... En general te dicen que... Las probabilidades que ocurra eso son... Absolutamente... Muy reducidas. Pero aquí sí. Eh... En cualquiera de estos... Eh... Justo después de estos momentos... Eh... O en cualquiera de estos estados, la actividad puede morir... Vamos... Porque no tiene memoria... O porque él decide... Que la actividad debe morir. Entonces por ejemplo... Si la actividad se necesita memoria... Pues el procesor se muere... Cuando el... El usuario vuelve a navegar su actividad... Se llamaría... El cliente. Eh... Si la actividad vuelve a... Al... 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 Al plano... O sea... No se lleva a matar ni nada... Pues se llamaría... ¿Dónde restar? ¿Dónde estar? Y... Cuando va a matar la aplicación. Pero no te garantizan que se llame... El odistor. Si está muy mal de memoria... La pararía aquí sin más... Y ya está. Y ya está. Esto para todas las actividades que empecéis. Lo podemos ver en forma de estados... En este gráfico. Es similar... Solo que aparecen... Dos nuevos métodos... Que son... Or restore instant state... Y Or save instant state... Que son métodos también de... De utilidad... Que podéis reemplazar... Para... Para subscribir y guardar... Cosas que sucedan en la aplicación. Si por ejemplo... Si hay algún método del tipo... Que haga estos lazy... Para las vistas... Es decir... No creas todo... Para que se cargue antes... La pantalla... Y puedas hacer luego cosas... O algo así... Para ver que parte la pantalla... Para que responda más rápido... Podéis hacer... Podéis hacer tareas sincronas... Y como termina tareas sincronas... Carga lo que sea... Carga lo... Eso se hace... Por ejemplo... Si estás cargando... Entre comillas... Es en parte... Lo que hacen las vistas... Primero carga el componente... Y luego... Cuando termina tareas sincronas... Rellena... Y... Te mete todo... Todas las vistas... Las imágenes... Vale... Pues como primer ejercicio... Ya práctico... El ejercicio... Para los que os decáis... Que es un proyecto rápidamente... De Android... Los que ya habéis hecho... Eh... Un pequeño comentario... Eh... Los cambios de orientación... Del emulador... O del móvil... Los cambios de orientación... Con control F11... Eh... Revisa una actividad en curso... O sea... Llámala... Un pause... Un stop... Y vuelve a llamarla... A log create... Lo digo porque... Lo que me interesa... Eh... Hacer como ejercicio... Es... Loquear el cambio de orientación... Entonces... Eh... La salida esperada... De este ejercicio... Es esto... Que en el log de log card... Veáis pues... Eh... Cuando se crea la actividad... Una actividad creada... Entonces... Esto es muy sencillo... Simplemente... Con el log create... Si tenéis un log... Lo podéis meterlo así... Con esa línea... Log... Esto es... Log... Es una clase estática... Log... Y luego tenéis... Para error... Para debut... Y para info... Yo recibo dos parámetros... Simplemente un task... Para identificar la aplicación... O la actividad... Lo que es identificar... Es esto... Si lo queréis buscar después... Y el mensaje... Entonces... Simplemente... Con vuestro proyecto creado... Meted una línea de log... Cargad de un lado... Y mirad a ver si... Al reiniciar el emulador... O al salir de la aplicación... Se llama vuestra línea de log... Un saludo... Así es... Un saludo... Y con vosotros... Te지도... Vosotros... Y con vosotros... Gracias. 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 Bueno, os comento un poco los problemas que he suplido y tomamos un café y luego seguimos. Si hay más dudas, si hay que dar la hora de hacer un café, pues las consultamos una a una y si no, pues pasamos un poco. Vale, sobre todo me interesaba en este ejercicio, aparte del caos de Maquetá y tal, que vieseis la idea de tener una línea de layout horizontal y luego dentro de la línea de layout, otro vertical, que fuese en algún lado o en algún lado. Muy importante, recomendación de Google, directa, no generéis mucha jerarquía en vertical. O sea, ya sabéis que esto es un árbol, entonces vas generando layouts, vas metiendo layouts dentro de layout, entonces vas generando una jerarquía en vertical y eso os va a penalizar muchísimo el rendimiento de la aplicación. Pero menos muchísimo es muchísimo. Entonces, no hay tanto problema con que todo sea en hojas del árbol, o sea, que todo esté en horizontal. Podéis generar en las hojas que queréis, pero la jerarquía en vertical, caca. O sea, uno, dos, tres niveles. Hay una herramienta que luego al final os plaseamos si queréis, se llama hierarchy view o algo así, que está dentro del platform tools del propio SDK, que te hace un gráfico del árbol, como tal. Y lo que recomiendan es que sea un nivel como mucho y que no nos falléis con la layout. Porque es muy fácil, bueno, os tengo la layout dentro de la layout, qué bonito, cómo va quedando. Pero luego eso puede ser la diferencia entre que una pantalla o una actividad tarde un milisegundo, a que tarde quince milisegundos, veinte milisegundos de carga. Y eso, una tras otra, cada un elemento, cada un elemento, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Bueno. Me lo preguntaba Marato también antes, si hubieras condido ahí a particular eso. Uno, dos, tres layouts lo podéis anidar sin problema. O sea, lo más allá, estamos en la función de Google, no lo podéis anidar layout. Y es una indicación muy probablemente de que lo que estéis intentando maquetar de forma... O sea, los lineas layout lo estamos viendo porque son más sencillos de entender. Lo que se ha intentado maquetar con lineas layout probablemente sea más sencillo maquetar con otros tipos de layouts. Que luego simplemente mencionaremos. Pero para casos muy complejos... Normalmente se utiliza, lo que hacéis con muchos lineas layout, en plan de tiene que ir a la derecha, lo que hemos hecho de tal, se suele usar otro layout que se llama Relative, que se posiciona relativamente en la sapa. Eso es. Tú puedes generar un elemento... Bueno, en este caso le daos a Wade. Pero puedes decir, genera un elemento A, el elemento B está a la derecha del elemento A, el elemento C está debajo del elemento B y así generas una capa muy horizontal. ¿Vale? Y reaprovechas mucho de ello. Otro de los problemas es la reutilización. Normalmente se utiliza muchos layouts para reutilizarse. Genero otro layout que voy a incluir. Hay una etiqueta INCLUDE que dices, incluyo este layout dentro de este otro. Para eso se crea una etiqueta, se llama MERGE. O sea, tú cuando creas un layout te obliga a tener la etiqueta XML y un layout, el tipo que se ha dentro de las cosas. Para mantener a un INCLUDE, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es usar MERGE. MERGE te permite generar elementos como TextView o ImageView y luego meterlos dentro de otros sin tener que crear layouts. Para poder limpiar sobre el ángulo de vídeo. Bueno, eso, para esta maquetación que he puesto... O sea, esto es el problema del libro de hacerlo de relativo layout. De poner uno y el otro al lado del otro. Entonces, si vais al tutorial de relativo layout, es una problema en este ejemplo. El layout layout se puede hacer también. ¿Cómo? Pues se debería poder hacer con el layout gravity. Si alguno por ahí ha maquetado un central con layout gravity. Yo lo he hecho con peso. Aquí la idea es ir poniendo pesos a los elementos. Bueno, esto es una maquetación del ejemplo que estaba puesto en el S. Hay muchas cosas. Hay padding para que quede más... No quede el peso tan pegado. Hay un poco de sombra para la width y un poco más. Lo del peso suele ser mucho... Se suele tratar como un walk around muchas veces. O sea, muchas veces pones un peso uno y no pones peso en la otra columna. Y no pones... Arriba podrías poner peso y podrías poner la proporción de las columnas, etc. Pero si solo pones esto, lo que hace es que este tenga el mayor peso. Y el otro se adapte. O sea, es como si este tuviera todo el tamaño, pero le he dejado un espacio chiquitito para uno. Para que justo lo que ocupa se quede. Por eso queda perfecto. En cambio esto lo haces con gravity. Por ejemplo, cuando yo lo intento hacer con gravity, con gravity no se puede. Tienes que hacer margin y margin. Por eso siempre te va a coger el pústulo de la imagen. Lo que ocupe es el widget. Si el widget que has puesto va a poner, te va a dejar el espacio para... Si, el weight, la responsabilidad de usarlo es, si tiene algo que receta, por si no es poco elegible. Entonces, hay que haber especificado en el botón el weight del botón. Si aquí podemos haber puesto weight del test view 2 y el otro 1, pues aquí la es una modificación por porcentaje. El otro tiene el doble de tamaño que en relación con el... Pero no quedaría bien. Pero no quedaría bien. No, porque él haría su único porción y te cogería y te diría, este es un 66% del tamaño total y el otro es un 33%. No te quedaría pegado a la derecha. En cambio, si él te le dices, tú eres el 100%, pero deja tu mano pequeño que como no se está de pis, y entonces te ponen aquí en el huequito, y entonces él ocupa todo, pero el otro tiene su problema. De todas formas, lo que decía al principio yo os lo he dicho a algunos. O sea, esto, este tipo de maquetación de colocación al lado... O sea, el linear layout en horizontal se utiliza para el 50%. O sea, para, tú tienes el 50% de emergente y tú tienes el 50%, tienes dos botones, por ejemplo, la típica pantalla con dos botones, eso es un linear layout de cajón, 50-50. A la weight 1, 1, ya está, te queda perfecto. Pero para la maquetación de esas más colocadas y tal, un relativo layout y... ¿Vale? Terminamos... Yo creo que si... Yo he puesto... Yo he puesto... Un texto es un icono, ¿no? Bueno, os comento los layouts, tampoco tiene mucha relación con el ESO, y ya terminamos... Eso, ahí... Hemos visto varios layouts, o sea, hemos visto un salado de varios layouts, comentar... Ya... O sea, simplemente mencionarlo... Hay... Pizarme un pelín... Y... Me dejaba... Algunas... Ya se ha puesto el proceso... Vale, hay... Al final, ¿cuáles son los más útiles? Pues... El frame layout no tiene mucha utilidad, porque simplemente sirve para poner un elemento y el resto se ponen encima y ya está. Eso es porque lo que decías... Eras tú... Sí, sí, de la profundidad. El layout te permite poner capas aquí. Por ejemplo, para poner lo de la ruedecita de carga ambiental... Eso... Eso es un elemento... Ah... Es un progres de layout. Eso ya viene... El progres de layout no se suele usar mucho. No, se suele usar... Animaciones, cosas así que puedes poner por encima... Capas... Unas, 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 unas... Muy, muy, muy... El relativo layout... Sí que se usa... Es... Para maquetar ya... A nivel de línea... Una maquetación más precisa que el... Que línea de layout y es eso... Propiedades con respecto al padre y al resto. Eh... Tú cuando pones un elemento un ID... Pues os voy a decir conceptualmente... No vamos a hacer ningún ejemplo. Cuando pones un elemento un ID... Eh... Lo hemos visto todavía... Luego pones un ID, un identificador... En el relativo layout le puedes decir... Éste está a la derecha del que tiene este ID. Éste está a la izquierda del que tiene este ID. Éste está encima del que tiene este ID. Éste está encima del que tiene este ID. Entonces... Luego tienes un tabler de layout... Que es una tabla de HTML... Clásica... No tiene muchas diferencias... Y bueno... Todos los que habéis hecho... Desarrollo web... Como hemos visto en HTML... Las tablas no se usan... Son malas... Y luego tienes un scroll view... Que es un tipo de layout... Pero... Viene implícito... En varios widgets... O sea... Hay widgets que... Que se usan... Por ejemplo... Widget de lista... Y... Aunque tú te lo usas específicamente... La mayoría de veces que lo usas... Y se te forma implícita... Widget de lista... Si no te parece... Mueve lo de verbo... Es el e-book... Distribute... No... Pero... Entonces... Se te queda pillado... Y no pillaba... Y estaba bajo el final... Bueno... El emulador... Va fatal en bajar... Ah... Te está cargando... Tarda en huevo... Bueno... Como consejo... Si queréis volver a cargar... O sea... Mantiendo las cosas en la tecla HOMBOS... Muestra práctica... Tienes que avisar... Últimamente... Entonces... Es esta... Si vuelvo a entrar aquí... No me ha vuelto a llamar... A Creative Activity... Porque no he llegado a matar... La actividad... Y en la... O sea... Solo tengo los dos cambios... No me he llegado a llamarla... Una forma de matar una actividad... Que funciona siempre... Es... Estando... Estando en la... Habiendo solo en la pila... Una actividad... O sea... No estando... Dentro de otra actividad... Y luego otra actividad... Si doy para... Si doy la tecla de atrás... Eso me mata la actividad... Y si estás con otra... Si estás con otra... También... Bueno... Si estoy con otra en la pila... O sea... Si me quedas la para atrás... Mata la actividad... Mata... Mata la actividad... O sea... Un escritor... Ir al escritor... No te mata la actividad... Pero ir una... Si... Vale... Pues... Visto está esto... No sé... Hay un fichero... Que es clave... Lo que es la configuración... Del proyecto Android... Que es la query Manifest... Y es un archivo de configuración... Del proyecto para todo... O sea... Todas las configuraciones... Que tengáis que hacer en el proyecto... Son ahí... Tanto permisos... Equisitos de hardware... O sea... Permisos de... Mi aplicación va a usar la cámara... Mi aplicación va a usar internet... Etc... Todas esas cosas... Hay que especificarlas... Porque cuando el usuario se la baja... Eh... Le sale un mensaje de... Esta aplicación usa... Llamadas al exterior... Eh... Internet... Y cámara... Si no pones el permiso... El recurso no va a funcionar... Claro... Si intentas acelerar la cámara... Sin el permiso de la cámara... Te va a dar un error precioso... Eh... Requisitos de... Hardware y software... Si mi móvil necesita... Que tenga cámara física... O que tenga... Una pantalla de 50 pulgadas... O... Que tenga instalado... Lo que sea... Tal versión de Android... Lo puedes multiplicar en Android... Versiones específicas de API... Que es lo que he comentado también... Configuración básica de la aplicación... De... Cuando cree una actividad... Estar en Android Manifest... Si crea un servicio... Content Provider... Todos los otros recursos que creen... Tienen que estar identificados en Android Manifest... Y bueno... Los recursos de SDK... Pues estoy en un sitio único... Para poder referenciarlos... Podemos ver en Android Manifest... Eh... Al tener instalado... El plugin de Clipset... Crea... Pues eso... Una interfaz... Más o menos... Eh... Amigable para editarlo... Pero no generarlo... Aquí veis por ejemplo... El código de versión de la aplicación... Eh... Tanto público como privado... O sea... El que van a ver los... Los usuarios... O el que tienes tú... Que siempre se incrementa... Para identificar la... La criterio de la aplicación en sí... Eh... Si usa... Tal vez SDK... Para el examen... Sí... Claro... Etcétera... Aquí tienes para mí... Si es un paciente... Lo mejor es editar el examen directamente... Lo más cómodo... Y... Eh... Una cosa que vamos a pasar habitualmente... Si veis el... El elemento package... Pues... Ese elemento package... Es el que va a aparecer en la... En el Google Play... ¿Vale? ¿Por qué? Porque los clientes... Tienen que aparezcar su... Aunque tú... En estructura interna... Sea... En el Google Play... Si lo estás haciendo para Google... Pues... Que van a ser... Con punto Google... Entonces en el package... Pones... Con punto Google... Y ya en el Google Play... Aparece... Son muy... Los que... Con los que hemos topado... Normalmente... Es bastante tiquismiquismos... Los que tienen que aparezca... Sus nombres... No... Aparece... Aparece... En el propio Google Play... La Google Play... Sí... Todas las aplicaciones... Todas las aplicaciones... Que comparten su paquete... Tienen... Eh... Permisos adicionales... O sea... En general... Las aplicaciones... No pueden... 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 No pueden...